Para velar en contra de estas actuaciones, está pasando, pintando, sacar, o sea, es decir, poner, sacar, o sea, volver a reponer la pintura anterior. Para velar, estamos detrás de la creación o esperamos la publicación de la ley de la propiedad horizontal para que estas actitudes sean aplicadas mediante una ley. Saben que estamos nosotros trabajando con una población y la aplicación debe pasar a través de unos instrumentos legales para no crear otras situaciones. Por eso, las primeras medidas son las que estamos tomando en seguir muy detrás y pidiendo a que vuelvan la pintura original de las viviendas.